El día de hoy les traigo un video diferente, quiero compartirles algo que descubrí recientemente de hecho a mis amigos de YouNow ya se los estuve platicando, de hecho estuvo muy intensa la noche pasaron muchas cosas imprevistas podría decir, 41 personas fueron testigas de cosas muy pero muy extrañas que pasaron pero en fin, el tema de hoy no es ese, el tema de hoy es el siguiente ¿Cuántas películas, caricaturas, series e incluso canciones tendrán cosas ocultas de las cuales no nos dimos cuenta o sea por la ignorancia en aquellos tiempos debido a la falta de internet o bien por algún tipo de inocencia podríamos decir ¿Cuántas cosas extrañas o cuántos mensajes subliminales, cuántas referencias de unos personajes a otros habrán pasado desapercibidos frente a nuestros ojos, probablemente haga más partes de esta clase de videos que espero les gusten, como bien sabemos Charles Manson fue un criminal, fue un psicópata y también fue un cantante el cual dirigió a un grupo de jóvenes llamados la familia Manson a cometer delitos de todo tipo, desde robos hasta homicidios pero el día de hoy no estamos aquí para hablar de los crímenes que cometió Charles Manson lo que les traigo es algo que descubrí precisamente acerca de Charles Manson y un programa para niños muy popular, bastante famoso que sin lugar a dudas da mucho de qué hablar y no solamente a los niños, también a los adultos es algo que nadie ha notado, que de hecho estuve buscando videos a ver si alguien había notado esto pero no realmente nadie ha notado esto así que seré el primero en teorizar lo siguiente y no tanto teorizar, tal vez podría decir en demostrar lo siguiente el personaje al que me refiero de Plaza Sésamo es Nobody la forma de una cara bastante extraña la cual en su primera aparición salió de esta forma como podemos ver estaba montado sobre la silueta de una persona y bueno pues básicamente Nobody que es unos ojos y una boca y no hace falta más para causar cierta sensación de angustia, de desconcierto que por cierto la cual llevó a varios padres a pedir a Plaza Sésamo que ya no pusieran a ese personaje que lo sacaran debido a que sus hijos se asustaban y muchos ya no querían ver este programa por culpa de Nobody veamos las características de este peculiar personaje como podemos ver tiene cabello negro, una frente amplia también podemos notar que sus orejas pues no están despegadas ni muy grandes ni muy chicas más bien son unas orejas medianas pegadas es decir no las tiene así, las tiene más o menos pegadas a su cráneo también podemos notar que tiene el maxilar inferior ancho la barbilla cuadrada y el cuello ancho también la boca de Nobody es delgada son unos labios delgados podríamos decir y sus ojos tienen una característica bastante marcada la cual los hace ver como caídos, como tristes como que esta parte de aquí está así como colgada conforme avanza la presentación de este nuevo personaje de Nobody que por cierto dice muchas cosas extrañas muchas cosas que literalmente no todas son para niños hace algo, empezar a gesticular mucho hacer muchas gesticulaciones recuerden bien esto que les estoy diciendo aquí dejo la foto de Nobody de Plaza Sesamo y de este lado podemos ver una foto de Charles Manson o Charles Manson como le gusten llamar donde tiene el pelo demasiado corto también vemos que no trae barba ni bigote podemos notar una frente amplia igual que Nobody tenemos cabello corto y negro frente amplia podemos notar en ambos personajes que las orejas son pegadas podemos notar también en ambas imágenes que el maxilar inferior es ancho la barbilla es cuadrada el cuello es ancho también los ojos de Charles Manson son igual que los de Nobody tienen los ojos caídos de esta parte y ambos tienen los labios delgados como podemos observar no necesitamos poner muchísima atención para darnos cuenta de todos estos detalles en los que son parecidos Nobody y Charles Manson para empezar tenemos características físicas similares tanto del uno como del otro en especial cuando montan a Nobody en esta silueta pero eso no es todo obviamente no me iba a basar solamente en algunas características físicas que comparten también tienen el mismo tipo de ideas y veamos esto chequen muy bien como reacciona Charles Manson cuando un conductor de un programa de un noticiero no lo se le pregunta quien eres como vemos comienza a gesticular a hacer muchos tipos de caras después de todas estas caras que hace responde lo siguiente Responde Nobody es decir Nadie es una casualidad también un poco grande que este personaje se llame Nobody y que Charles Manson cuando le preguntan quien eres responda Nobody es decir Nadie recuerdan que les dije que este personaje hacía muchas caras pues Charles Manson también hizo muchas caras justo antes de responder que era Nobody Bueno ya nos empieza a quedar más claro empieza a convencernos esta teoría de que Nobody y Charles Manson son el mismo personaje podríamos decir físicamente son parecidos tienen una mentalidad podríamos decir algo obscura Charles Manson bueno pues hace muchas caras y responde que él es Nobody y Nobody pues se llama Nobody y a lo largo de sus presentaciones también está gesticulando de manera incoherente constantemente lo que me convenció de hacer este video y la cereza en el pastel para darle más solidez a esta teoría es esto escuchen como habla Charles Manson ahora escuchen como habla Nobody como podemos ver ambos hablan prácticamente en secreto ambos hablan con una voz muy relajada con una voz baja pero con una voz algo tétrica si no me creen escuchemos nuevamente a Nobody y escuchemos nuevamente a Charles Manson la voz es muy parecida físicamente se parecen mucho hacen cosas parecidas las cosas que expresan son también muy similares los invito a ver videos de Charles Manson y poner atención en todas las cosas que dice y de igual manera a ver videos de Nobody para que vean todas las cosas en las que concuerdan no es solamente el aspecto físico que si bien este fue diseñado supuestamente para niños es prácticamente una caricatura de Charles Manson tienen el mismo tipo de pensamiento y para colmo que su voz es muy parecida como les he mencionado a lo largo de este video es toda una teoría de hecho la presenté primero en YouNow arriesgándome a que alguien plagiara mi idea y hiciera su propio video espero que esto no pase pero bueno si pasa todos mis amigos de YouNow que estuvieron presentes en esa transmisión saben de donde salió esa teoría ustedes díganme que les parece será posible que Nobody y Nobody es decir Charles Manson sean el mismo personaje y si así es por qué Plaza Sésamo quisiera llevar a la pantalla un personaje tan extraño para darle qué tipo de mensaje a los niños qué tipo de mensaje a la juventud de aquellos tiempos amigos comenten en la descripción de este video qué opinan de esta teoría si concuerdan conmigo o tal vez estoy en un error garrafal y también platíquenme si conocen más similitudes entre Nobody y Charles Manson quien él mismo dice en un video ser Nobody y bueno amigos espero que este video les haya gustado si es así recuerden darle like dejar un comentario compartirlo y por supuesto suscribirse si no se han suscrito denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando haya subido un nuevo video y no olviden que en la descripción de este video les dejo todas mis redes sociales y un enlace a YouNow donde he estado transmitiendo de manera frecuente y créanme que nos la pasamos muy pero muy bien chao ¡Gracias! ¡Gracias!